Gracias por ver el video de las hojas. Elías, Aniversos. Es el tema del primer laxo. Sí, del primer laxo, pero puede ser el que no conocemos. Ya vamos a trabajar con Don Quijote, Horacio Quiroga. Vamos a trabajar. ¡Ajá! 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 ¡Tú, te lo quieras! ¡Tú, te lo quieras! ¡No me lo doy mucho! Yo por decir esta máquina es demasiado. ¡Ajá! 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 ¡Ya listo! ¿Cómo estamos? ¡Rabez! ¡Ayúdame! ¡Ójoo! ¡Vframes! ¡Sí! ¡Ójie Llamada! ¡Nos sofootía! ¡V 1995! ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Siendo como lo quieres!